Lo que no se puede celebrar mucho, lamentablemente, es la decisión de Biden con respecto a las medidas que se anunciaron. Y hay alguien había puesto algo. Me parece que fue el ahorita. Lo voy a buscar ahora. Mira, los cubanos con I-220A y con I-220B, hay que decirlo, quedaron fuera del beneficio otorgado por Biden a los casados con ciudadanos norteamericanos y quedaron fuera de cualquier tipo de regularización. Pero insisto, insisto, la ley de ajuste cubano, señores, ya Biden se la cargó. Este es el ejemplo. La ley de ajuste cubano. Ya ellos descubrieron cómo la eliminan. Ellos no necesitan que el Congreso la elimine. Ellos dan una orden, marca de esta casilla y se acabó la ley de ajuste cubano. A menos que Alpizar, que está haciendo una batalla legal importante, el abogado Alpizar, logre que un juez se le reconozca que sí es un parol, porque es un parol, es una admisión en Estados Unidos. El I-220A y por tanto aplique para la ley de ajuste cubano. Pero ahora mismo, en la práctica, la ley de ajuste cubano no existe, porque es a discreción del gobierno de Biden que decide quién puede acogerse o no a la ley. Y por tanto, la ley no te hace falta quitarla porque tú decides quién se acoge y quién no. Aquí hay varias cosas que me gustaría comentarles. Primero, que obviamente esto de Biden fue un golpe de efecto, un golpe de efecto de cara a las elecciones. Eso es lo numerito uno. Primer numerito. ¿Por qué? Tú me vas a decir si en este país hay 20 millones de indocumentados, literalmente hablando, porque había 10 millones de mexicanos, no sé cuántos millones de otras nacionalidades y han entrado. Si no me equivoco, eran 9 millones de personas los que han entrado en los últimos dos años por la frontera o cuatro años. En los últimos cuatro años desde que Biden es presidente. Espérate, ahora te lo voy a confirmar. Bueno, en febrero eran 7.2 millones de migrantes. Entonces, pues tenemos fácilmente ahora mismo 20 millones de migrantes indocumentados y él hace una ley ejecutiva que además la está anunciando. Todavía no la ha puesto en firme unos meses antes de las elecciones. Estamos en junio. Las elecciones son en noviembre para beneficiar a 500 mil personas de 20 millones de migrantes que tiene ilegal de 7.2 millones que han entrado desde que él es presidente. Entonces dime si es un golpe de efecto o no para que estén todas las noticias. Biden propone anuncias medidas para beneficiar a migrantes indocumentados. Indocumentados. Falso, falso. ¿Por qué es? Ah, un grupito así. ¿Qué porcentaje es 500 mil de 20 millones? O sea, hello. Un engaño, como todo lo que hacen los demócratas. Gracias, mi querido Mario Bocura, el abuelo de Bichichi. Dice hizo lo mismo que Obama. Hizo lo mismo que Obama. Y fíjate si hizo lo mismo que Obama. Y aquí hay un sesgo ideológico, obviamente. A menos que él haga algo. Pero es que yo siempre he dicho, los i220A son anticomunistas y han tenido que pasar un proceso de liberación mental y emocional. La mayoría de ellos, la mayoría. Y eso ni a Biden le conviene que estén legales, ni a Caner le conviene que estén legales. Y fíjense que todas estas movidas migratorias, tanto de parte de Cuba como de Estados Unidos, ocurren después de las reuniones migratorias que se hicieron entre Washington y La Habana. Y ocurren a raíz de que viene una elección que saben que van a perder, a menos que maten a Trump o venga una tercera guerra mundial o venga otra pandemia o venga un tsunami. Si hay elecciones, van a perder los demócratas. Eso es un hecho. Por supuesto, hay que votar, hay que vigilar los votos, los colegios electorales, etcétera, etcétera. Hay que hacer campaña, hay que evangelizar, hay que hacer proselitismo, hay que hacer todo lo que hay que hacer. No nos podemos dormir en los laureles, pero es un hecho que Donald Trump va a ganar las elecciones por estas cosas que tú ves. Cuando tú ves todas estas movidas, tú te das cuenta. Entonces, a Caner no le conviene los I2-20A legalizados, no les conviene. Ni les conviene a Biden tampoco, porque saben que no son demócratas, ni van a votar demócratas. Esto es un hecho también. A lo mejor mañana se bajan con wow, para todo el mundo, pero han tenido tiempo de hacerlo, suficiente. Y este era el momento perfecto para eso. Ojalá, ojalá mañana se levanten y digan, oye, todos los I2-20A se pueden presentar a la ley de ajuste. De hecho, les vamos a mandar su carta de residencia. Maravilloso. Ojalá. Pero lo que estoy viendo no es eso, lamentablemente, lamentablemente, porque hay muchísima gente en esa situación. Y fíjate si es así, que entonces mira lo que sí, los que sí se pueden ajustar a la ley de ajuste. Hablando como los, va a ganar redundancia. Los que sí se pueden apoyar o aplicar o beneficiar de la ley de ajuste cubano. Son estos, mira. Que además, esto lo he hablado varias veces aquí en esta semana o en la otra, no me acuerdo. Aumenta a más de 100.000. La ley, lo pongo de nuevo aquí para que todos lo vean. New Jersey es linda. Madre. Aprobado hasta mayo de 2024. 100.000 cubanos con parol humanitario. La cifra de cubanos que ha entrado en Estados Unidos por el parol humanitario creció a más de 7.000 con respecto al mes anterior. ¿Y ustedes saben lo que significa? Cubanos con parol humanitario, en su mayoría, no voy a hablar de todos, pero en su inmensa mayoría, son personas que incluso son comunistas. Esa es la realidad, la triste realidad. Que son personas que no, no, que vienen porque tienen la facilidad, porque su amigo, porque su familiar le puso la cosa. Y ahora es facilito por la puerta grande, entro en Estados Unidos. No pierdo mi residencia, no pierdo ciudadanía, llevo con todos los beneficios, llevo con todas las ayudas que me dé la gana. Tengo mi residencia al año de un día, tengo todo lo que yo necesito para irme para Cuba, llevar dinerito a la cocha y a la cumbancha. Estos son los que van a recibir la ley de ajuste cubano. Entonces, insisto y repito, la ley de ajuste cubano no existe, sino para las personas que el gobierno de Biden decida. Los I-220A no tienen derecho a la ley de ajuste y los de parol humanitario sí tienen derecho a la ley de ajuste. Mira tú qué lindo. Mira tú qué bonito. Entonces, nada, apoyar a Santiago Pizar, que está haciendo esa batalla legal para sentar un precedente, para que un juez le tenga que admitir. Y ellos están argumentando algo que es muy válido. Y es que la entrada, es decir, el I-220A es un parol, porque el parol, si no me equivoco, corríjame por favor, es una libertad bajo palabra. Ahora, que fue lo que le dieron a todos los I-220A, lo que pasa es que le marcaron una dichosa casilla que decía esto no es una admisión en los Estados Unidos. Como no es una admisión, si yo estoy adentro y tú me dejaste pasar y tú me revisaste y tú me preguntaste. Esto no es una admisión ni es una revisión. Y lo que está argumentando el abogado Santiago Pizar es que la ley de ajuste cubano habla de parol, de cualquier parol. No especifica si es un parol temporal, permanente o no, sino un parol cualquiera. Tiene derecho a la ley de ajuste cubano, un cubano en esa situación. Entonces, esperemos, esperemos que esto pueda suceder y que se siente un precedente y que pueda ayudar a los I-220A. Entonces, estas son las cosas. Y al mismo tiempo, Canel, que puedes renunciar a tu ciudadanía. Al mismo tiempo, Canel, que puedes tener propiedad y heredar propiedades. Al mismo tiempo, Canel, en 24 meses no vas a perder tu eso. Y no pienso que es por los I-220A, es por los parolí. Es por los parolí. El parol humanitario necesita tiempo para poder ir. Y en 24 meses, como está la situación en Estados Unidos, probablemente no pueda. Porque la situación está dura. Entonces, óyeme, por eso es que vemos tanta gente. No, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué está en Candela? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué está dotado? Hemos visto esa ola de quejas de que es terrible Estados Unidos. Es porque ese grupo de personas, lamentablemente, no es anticomunista, ni ha dado el salto, ni se ha liberado mentalmente, ni nada de eso. Ese es así, ¿entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!